Se viene ¡Ay! WTF se ha abierto la botella de champán sola WTF Yo acabo de pasar Hombre no puedo estar creyendo Que se me ha abierto la botella de champán sola bro ¿Que se ha abierto la botella de champán sola? ¿Que se me ha abierto la botella de champán sola? ¿Que? No puedo estar... Robocop ¿Como que Robocop? Bro está todo lleno de champán en el suelo hermano Está todo lleno de champán No me lo puedo creer Hola, soy Philip Saifli Tecnicamente director Vale, 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 vale Bro está todo lleno de champán I know a lot of you have been asking to see more of the social aspects of Hintertal But how the people you hang out with can help you as you progress through the game So we're excited to give you a better look In this short trailer Oh my god Que liada Que no me puedo creer lo que me acaba de pasar Osea esto es surreal Esto es surreal chato Me hemos quedado sin champán Gua 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 que liada que liada Todo lleno de champán hermano Tío que se ha abierto sola la botella de champán No me lo puedo estar creyendo tío Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que se ha abierto sola, bro Se ha abierto sola Estoy flipando, lo acaba de pasar, eh Buah, y lo bueno es que le ha pasado en directo, tú No se me ha manchado en nada del setup, gracias a Dios, pero vamos